¿Qué tal señores? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Rangel y les estoy transmitiendo desde la cajuela de uno de nuestros más recientes proyectos, el Wanda City que acabamos de terminar. Esta pequeña cápsula es para platicarles acerca del próximo curso que vamos a tener, que va a ser acerca de diseño, ajuste y fabricación. Solo que he recibido preguntas, ¿no? ¿De qué va a tratar? Yo ya sé fabricar, entonces ¿para qué asistir un curso como el tuyo? Principalmente por la visión de negocio que nosotros manejamos sería la respuesta, porque al momento de estar operando un taller de cara audio, independientemente del nivel que tenga el taller, hay algo que nadie me pregunta y tiene que ver con el modelo de negocio. El modelo de negocio es lo que te va a permitir operar y estar trabajando sobre este tipo de proyectos o este tipo de presupuestos, que por supuesto se van a dar dependiendo la labor de venta y el conocimiento que tú puedas expresarle al cliente en términos de valor. Si tú no tienes la capacidad de expresar el valor de tu trabajo, jamás vas a llegar a trabajar con este tipo de proyectos. Tengo experiencia en el sentido de que me han hecho comentarios a veces, ¿no? Qué chiste, porque ustedes trabajan siempre con coches grandes o trabajan con presupuestos grandes. Precisamente por eso es que nosotros damos un curso, porque la mayoría de la gente no lo está haciendo. Y es importante entender que este tipo de clientes tienen necesidades específicas y este tipo de clientes son los mismos clientes que todos ustedes tienen en todas sus locaciones. No importa si el pueblo es muy pequeñito, van a tener un médico, van a tener un ingeniero, van a tener un arquitecto, van a tener un abogado que se destaca económicamente de los demás y tiene gustos particulares. El problema creo yo con los instaladores en México es que generalmente venden con su propia cartera y trabajan sobre su propia visión de lo que es un sistema. Eso es un craso error. Lo que nosotros tenemos que hacer como profesionistas o como profesionales en el ramo es trabajar sobre las necesidades y los presupuestos que cualquiera de nuestros clientes nos puedan otorgar. En ese sentido, mucho de este curso va a ser acerca de lo que es una visión de negocio, una visión del mercado, tanto nacional como global, que es algo de lo que hemos aprendido a últimas fechas y simplemente observen el crecimiento de nuestro taller. Bien, qué más me gustaría a mí que ustedes puedan llegar a experimentar ese tipo de procedimientos que si bien en un curso de cuatro días probablemente no les va a caer todo el 20 que necesitan, dense una vuelta. Va a haber cosas en temas de fabricación que tal vez ya conozcan, va a haber cosas en términos de forrado que a lo mejor ya hayan visto, pero les juro que se van a ir con una que otra idea que jamás en su vida han escuchado. Dense una vuelta, estamos bastante avanzados con las inscripciones, si apartan su lugar con $2,000 antes del 30 de septiembre tienen derecho a preventa. El precio del curso es de $7,300 pesos. Pagado antes del 30 de septiembre, mejor dicho, apartado antes del 30 de septiembre tienen derecho a preventa, $5,500 pesos al final. Tenemos visitantes internacionales, lo cual me da muchísimo gusto. Tenemos gente que viene de California, tengo otros dos lugares me parece de Nueva York. y tenemos personas de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Entonces, no se pierdan la oportunidad, tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes, les juro que no se van a arrepentir. Bienvenidos a La Cueva, mi nombre es Ricardo Rangel y aparten su lugar, no se les olvide, no quiero que se queden fuera. Buen día.